A unos nos gusta el chocolate A unos nos gusta el cielo Y otros en carpas en medio del desierto Unos viajan a caballo Otros en bici Otros en auto Unos montan en camello Otros en elefante Y otros en barcos gigantes Somos seis mil millones en seis continentes Tan parecidos, tan diferentes Yo soy como tú Tú eres como yo Lloramos de la risa, también de emoción Yo soy como tú Tú eres como yo Tú sientes lo mismo que siento yo Yo soy como tú Tú eres como yo Tus alegrías, también dolor Yo soy como tú Tú eres como yo Tú sientes lo mismo que siento yo Mujeres, hombres de todas las naciones Bonjour, hello, hola, chao Otros hablan español Otros hablan en inglés Portugués, alemán, mandarino, francés Unos visten trajes de colores Otros abrigos elegantes Corbatas, sombreros, gorros, bufandas Y otros van envueltos en turbantes Somos seis mil millones en seis continentes Tan parecidos, tan parecidos Tan parecidos, tan diferentes Yo soy como tú Tú eres como yo Lloramos de la risa, también de emoción Yo soy como tú Tú eres como yo Tú sientes lo mismo que siento yo Soy como tú Tú eres como yo Tus alegrías, también dolor Y es que tú, él, ella y yo Tenemos el mismo corazón Él, ella y yo Tenemos el mismo corazón Tú, él, ella y yo Tenemos el mismo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!